¡Chakira! ¡Estamos aquí en Tijuana! ¡Chakira, estamos a las 4 de la mañana! ¡Chakira, te amo! ¡Cállate! 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 ¡Hola, Chakira! ¡Soy Salahín! ¡Te quiero mucho! ¡Y hoy ya estoy muy feliz porque ella es una tijuana por primera vez! ¡Beso! ¡Hola! ¡Yo soy Ratzana y vengo al Senado de California! ¡Y me gusta la canción de Rabiosa de Chakira! ¡Rabiosa! 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 Bueno, la playera es porque estoy loco por Chakira y el cambio de la letra es que estoy loco por mi loba. ¡Ahí está! Se me quiere decir cómo equivocarme. ¡Aprovechar! ¡Buenos años, Tiguanas! ¡Que viva México! ¡Y mi juan a todos, yo soy toda tuya! ¡Buenos años! 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 ¡Para regresar al escenario! ¡ Hacer el non-core! ¡Acabamos de hacer algo así! ¡Y aquí vamos, Chavi! ¡Ven conmigo! ¡Ven, chavi! ¡El público! ¡Buenos años! ¡Buenos años! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!